Hoy, bife angosto, a la sartén Mira ese marmoleo Solo le pondremos una sal de ají y charafita Con el carbón freio le pondremos la sartén de hierro Y le pondremos aceite y dejaremos que se caliente Pondremos nuestro bife a la sartén y dejaremos que se selle Para que tenga una costra increíble como esta Sellaremos la grasa y lo sellaremos por todos los lados Después de seguirlo le agregaremos mantequilla, romero y ajo Una quicerrita se la pasaremos al bife hasta que alcance el término deseado Ahora si lo sacamos, pero mira nomás como se ve esto Se me hace agua en la boca Después de reposar, lo cortamos Esta receta también la puedes hacer en la sartén de tu casa Quedó increíble